En el Cursal, cuando la singular condición de la geografía da un lugar, cuando la singular condición de la geografía de un lugar obliga a hacer uso de la intuición arquitectónica. Este proyecto viene presentado haciendo una reflexión acerca de cómo se procede a la hora de proyectar. No me atrevería a decir que hay una oferta metodológica, pero sí hay un reconocimiento del valor de un comienzo en el que el arquitecto da paso a una intuición de la que a lo mejor no es muy capaz de dar razón, pero que sin embargo tiene que dejarse llevar, vamos, tiene que dejarse sentir atraído por ella en determinadas condiciones. El caso de San Sebastián es claro, realmente construir en esa punta de la ciudad, lo que no se podía hacer era extender más de lo mismo, extender las manzanas del barrio de Gros. Yo quería que realmente ese carácter un tanto todavía en el que la presencia de la geografía y de la geología, esa historia natural del río estaba presente, la construcción tenía que ser otra cosa. Y de ahí esos cubos, digamos, animados y dinamizados, sea por el Monte Ulía o sea por el Monte Urgul, donde ha de quedar dentro el programa, uno y otro recogidos por una plataforma y uno y otros conectados, del mismo modo como he explicado en Barcelona. Claro, aquí la dificultad a veces es esta, digamos, imagen clara que se tenía de lo que el edificio debía ser, cuánto pierde de su consistencia en la construcción. Por eso vienen estas imágenes aquí, porque en realidad dentro de esa caja abstracta que todavía permitía que se produjese esta imagen, hay todo ese proceso de construcción, todo un proceso de construcción que indudablemente ya no demanda tanto de la intuición. Claro, la intuición, hacer esta defensa de la intuición no significa ignorar el valor del conocimiento. Yo creo firmemente que uno puede esperar la visita iluminada de una idea feliz, tanto más cuanto el conocimiento haya abonado del terreno para que ésta se produzca. Pero bueno, ya cuando lo que se trata es de construir, ya el asunto es otra cosa. Naturalmente ese es un proyecto también que tiene esta deuda con Oteiza, que no hay tampoco ninguna dificultad en reconocer. Y bueno, como es un proyecto muy conocido, me parece que tampoco, y quien se anime a leer el texto encontrará. El proyecto de Estocolmo, en cierto modo, es casi coincidente con este, y no es una propuesta diversa del mismo modo de pensar, de cómo el paisaje de una ciudad puede ofrecer pistas para un proyecto de arquitectura. El proyecto aquí se construye sobre esta isla, y esa construcción sobre esa isla, que era la isla en la que estaban recogidas todas las instalaciones de la Armada sueca, contaba con este edificio larguísimo, el Tich Husset, que era el edificio donde se fabricaban los cables para los veleros. Y entonces, a mí me pareció que este concurso tuvo una cosa interesante y atractiva, y es que nos dejaban situar el edificio donde quisiéramos en la isla. La verdad es que mucha gente, seducido seguramente por las imágenes de la ópera de Cindy, se acercó al agua, o puso a... A mí me pareció que entonces era mejor conservar la integridad de la isla y ver dónde, dado lo que estaba construido en la isla, dónde y cómo había que situar el museo. Entonces, las salas se asocian con pabellones, esta arquitectura un poco de pabellones independientes que las distintas servicios de la Armada habían depositado sobre la isla, se organizan alrededor de esa espina, y esas son las imágenes del edificio. Entonces, más preocupados casi del valor de dentro a fuera, desde fuera es un edificio que se mezcla con todo lo que son las imágenes de la ciudad, pero desde dentro hay ese gusto en estar en Estocolmo, en sentirse en la ciudad. Y para eso, el edificio, digamos, procede rescatando la luz desde lo alto, de esta manera un poco saoniana, ¿no? Y que, como les estaba diciendo, habíamos experimentado en Thyssen. Venimos a Murcia, donde el respeto a lo preexistente no es suavice para construir sin necesidad de referencias contextuales y estilísticas. En el fondo, no sé, entender que llenar el hueco que aquí se producía a lo que llevaba era a ofrecer una fachada que tuviese la consistencia del retablo de la catedral de otro modo, es lo que interesaba. Lo que interesaba, desde luego, dado que nunca las dos imágenes iban a producirse, iban a ser recibidas al mismo tiempo, bueno, realmente aún hacía más claro el que esas arquitecturas podían ser distintas. Esta invención de un retablo, o de un nuevo modo de componer un retablo, con esa aleatoriedad musical que todavía, digamos, trata de establecer conexiones con el Palacio Episcopal, poniendo el balcón del alcalde en el mismo nivel que el del obispo y dando al Ayuntamiento de Murcia la posibilidad de asomarse al espacio público por antonomasia de la ciudad, es lo que hay ahí. Lo que hay ahí y esta sensación también de un edificio que permite ver a los murcianos de otro modo. Es un edificio que, en cierto modo, actúa con este doble rasero. Por un lado, es un edificio que completa la ciudad, pero, por otro lado, es un edificio que permite ver la ciudad de un modo diverso. El Museo de Houston es un museo que, en cierto modo, bueno, pues yo creo que entra en decidida polémica, y por eso les decía antes que el libro seguramente hay que entenderlo también como una crónica, entra en polémica, por mi parte, con el fragmentarismo al uso. En cierto modo, es si realmente Gery nos ha enseñado a desplegar y a despiezar, y a descuartizar y a ofrecer esa recomposición de los elementos sin aludir al valor, digamos, de clausura de un perímetro, aquí se hace al revés. Aquí se acepta el perímetro, se acepta que el perímetro establece esa relación siempre obligada y querida con la ciudad, y entonces el asunto es ver de qué modo poder ser libres dentro del perímetro. La arquitectura compacta como aquella que acepta el perímetro y permite al edificio dar respuesta a sus condiciones urbanísticas sin limitar la libertad del arquitecto en el manejo de los espacios exteriores. Y eso es lo que hay en esas plantas, y por eso realmente casi tanto más que las imágenes me interesa por mostrar dónde está digamos el interés del texto escrito para el Museo de Houston. El Museo de Houston que, bueno, en lo que la arquitectura tiene también de experiencia, pues inevitablemente recoge la adquirida sea en Thyssen o sea en Estocolmo. Y ahí se ve cuánto de todos estos lucernarios en cierto modo casi también recuperan esa especie o recuperan aludiendo aludiendo a él, al downtown, a ese sentido de densidad que lo mismo que se percibe en el downtown se percibe también en esa manzana dedicada al museo. Es un museo curioso porque es un museo que extiende un museo en el que intervino dos veces Mies van der Rohe. O sea, el primer museo de Houston es un museo que está aquí, es un museo construido en el año 22-23, un edificio en la tradición clásica americana. Y a ese edificio Mies en los años 50, mitad de los años 50, rodea con una cosa, un punto de matriz neoclásica con una fachada arqueada que reconoce la curva de esta calle. Y todavía en los años 60, en realidad es un proyecto que se inaugura después de su muerte, lo extiende cubriéndolo de este muro cortina negro. Claro, aquí la intervención, a mí me parece que a veces las cosas primeras o los aspectos los primeros son a los que hay que dar más importancia. Por ejemplo, yo creo que aquí de este proyecto si algo está bien es que a este edificio no se entra desde aquí, a nuestro edificio se entra desde aquí, como verán ahora, como un acto de respeto, pero también como un acto de mantener la independencia de las intervenciones. Ver cómo se llega al museo, en realidad era muy importante y se llega al museo desde esa especie de espacio cubierto, lección aprendida de Le Corbusier, perdón, de hacer que las calles o las vías puedan entrar en íntima relación con los edificios y dentro el edificio vuelve otra vez a utilizar esos elementos conocidos y esas luces desde lo alto que hemos visto sea en Thyssen o sea en Estocolmo. Y está la conexión entre los dos museos que es una colección una colección que está por aquí debajo el museo de Meese estaría por aquí debajo y es un un pasaje de James Tourelle es bastante bonito que es conectar los dos museos con una obra de arte en sí misma que es este pasaje la Catedral de Los Ángeles que seguramente el proyecto más difícil que he tenido en mi carrera hasta ahora y lo que digo es sobre sobre cómo los edificios históricos considerados vehículos de la experiencia religiosa puede llevar a componer una catedral que desafía los tipos establecidos. Bueno la Catedral antigua de Los Ángeles una catedral de 1870 el solar bueno al principio después del proceso de selección en el proceso de selección se nos dijo que teníamos que construir manteniendo esta catedral después los donantes tenían que gastar tanto dinero en rehacer por haber sido digamos dañada por un sismo por un terremoto la catedral que dijeron mejor hacerlo nuevo entonces la ciudad de Los Ángeles vendió a la iglesia a través de una subasta abierta este solar tan importante y tan verdaderamente en el centro de la ciudad yo empecé digamos que estableciendo otra vez variéndome de la noción de estrategia estableciendo lo que yo creía que era la estrategia urbanística la estrategia urbanística casi como primer como primer modo de actuar lo hemos visto en Wesley o lo estamos viendo por ejemplo aquí aquí la catedral se sitúa bueno perdón la catedral se sitúa en lo más alto y se aprovecha el desnivel para construir la residencia del cardenal y las oficinas de la diócesis y para albergar también un aparcamiento importante la catedral aparece por tanto como dominando esa especie de recinto esa especie de un recinto también tan característico incluso de las misiones franciscanas del 18 de principios del 19 donde la definición de ese cercado era digamos poco menos que principal entonces la catedral tenía que estar arriba ahora venimos un poco a cuanto luego hablaremos de lo que significa vehículos de la experiencia religiosa pero ahora de lo que estamos hablando es de cuánto cabe modificaciones tipológicas de alguna importancia porque yo quería que la catedral estuviera en lo alto está ahí y creo que es donde tenía que estar sin duda yo quería también bueno reconocer algo que siempre ha ocurrido que ha sido tradición en la arquitectura religiosa que es orientar la iglesia hacia Roma en cierto modo tampoco me parece una condición banal me parece que en el fondo ese reconocimiento de la conexión en la orientación tiene que ver con una bueno con la condición ecuménica de la iglesia y no hay por qué despreciarlo pero claro entonces si yo venía a colocar si yo venía a colocar la iglesia aquí y yo tenía aquí el ábside yo no podía entrar desde el ábside la entrada entonces la obligación de colocar el ábside en coincidencia con la entrada me llevó a proponer que las capillas estuvieran colgando de estos dos deambulaciones deambulatorios y esos dos deambulatorios daban al final acceso desde el baptisterio a la nave que se expandía y que tenía todavía ciertas resonancias de planta cruciforme ahí se ve la iglesia en construcción la iglesia en construcción envuelta también algo de la experiencia del Cursal está ahí envuelta en una lámina de alabastro la iglesia la catedral digamos con el altar un poco más bajo de modo que permite una visión desde el acceso bastante espectacular las secciones complejas para esa entrada de luces que permite un poco ver como la estructura dentro de ese envolvente luminoso la iglesia por fuera todo en hormigón eso yo creo que fue un acierto también en el sentido de que establecía una continuidad en dentro y fuera en los materiales que me liberaba de lo que hubiera sido el tener que digamos redefinir la atmósfera interna en función de los materiales diversos la importancia de esta plaza abierta donde tantas cosas pasan la entrada al deambulatorio la estamos viendo ahí exactamente ahí y la otra entrada del deambulatorio al otro lado es una entrada al deambulatorio que está guiada por una imagen de la virgen de Guadalupe darse cuenta que también muchos de los feligreses son emigrantes y la iglesia realmente da este valor de no sé de atmósfera propia de esta sensación de llegar a la iglesia también a través de un filtro que permite en algún momento olvidar la situación vamos o lo que es la ciudad misma y recupera una dimensión individual diversa los deambulatorios a la derecha están todas las capillas las vamos viendo desde ahí las capillas cada capilla con una advocación diversa estamos viendo ahora el presbiterio desde una visión sesgada la iglesia con esta sensación luminosa una sensación luminosa estas luces un poco si se quiere de matriz bizantina en tanto que sin embargo el moderado del suelo podría ser hasta lecordviseriano o esta traba de la geometría de los planos aludiría a otro tipo de lenguajes contemporáneos el edificio de Navarra hubiera habido otros modos a lo mejor de entrar a encontrar un asunto del que hablar pero a mí me parece que hay tantas veces en lo que son los encargos hoy lo que lo que se ofrece a los arquitectos es dotar de nuevo contenido y de nuevo programa un edificio que lo que a mí me parecía importante destacar aquí es como la recuperación de edificios antiguos se hace necesario encontrar un uso adecuado poniendo así en duda el principio de indiferencia ante la función o sea yo no creo que en ese sentido todo valga para todo o sea es mejor pensar que hay alguno de estos edificios que pueden rescatarse si se acierta con el uso que se les va a dar no sé el ejemplo por ejemplo en Madrid de Reina Sofía toda una vida luchando por eliminar todavía lo que queda de la memoria del dolor en esas salas y es fácil que no se consiga jamás prescindir de lo que allí se ha vivido digamos yo no creo que realmente pueda trasladarse naturalmente el concepto de indiferencia a la función que es un concepto enunciado muy precisamente por los rossianos de quien tanto hemos aprendido en algún momento las gentes de mi generación está puesto en duda aquí y está un poco reconocido cuanto bueno así estaba realmente es un edificio que deliberadamente seguramente por su historia se dejó de caer se dejó que decayese hasta un extremo hasta una situación extrema realmente bueno lamentable o asombrosa y entonces no sé esta recuperación digamos que me parece acertada la elección desde el programa de archivo el programa de archivo con esta torre de Babel infinita que permitiera pensar que los documentos pudieran ir arriba o abajo sin finitud y realmente la intervención en el ala gótica y esta zona nueva que recompone el patio bueno como lo conocen bien no insistiré mucho en ello ahora pero a mí me gustaba o me gusta en este proyecto insistir en cuanto un mecanismo puramente arquitectónico es tan definitivo el haber digamos recuperado la figura del volumen gótico existente adosando una nueva capa de mampostería que como ocurre con los fósiles cuando se les añade una nueva envoltura mantienen la forma pero sin embargo suavizan las aristas algo así le ha pasado al edificio del archivo en el que la misma piedra de Mendillorri me parece es capaz de digamos de dibujar las geometrías que corresponden al gótico y a la arquitectura del nuevo trazado por eso a mí me parece que esta imagen tiene mucho valor para entender el edificio el hospital de 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 Madrid la necesidad como antídoto frente a la arbitrariedad la arquitectura hospitalaria como atmósfera clara limpia y luminosa en la que la racionalidad prevalece claro me tocó escribir sobre la arbitrariedad un texto que bueno que me parece que pongo sobre el tapete algunos asuntos que siguen teniendo interés o que tienen interés y los que no se ha insistido tanto todavía pero sin embargo digamos que el contrapunto de la arbitrariedad es la necesidad cuando admitiendo admitiendo que la arbitrariedad está tan enraizada y es seguramente imposible pensar en una arquitectura sin dosis de arbitrariedad importantísima sin sus propias matrices hay veces en que el contrapunto de la necesidad parece permitirnos o lleva a que nos parezca o que podamos pensar en una arquitectura legitimada desde el propio uso tal es el caso de un hospital y tal es el caso de una maternidad y por eso eligiendo el material que iba a presentar a ustedes o a vosotros insistía en las plantas insistía en las plantas como el mecanismo desde el que el arquitecto racionaliza y ella es capaz de explicar cómo cómo procede en cuanto que instrumento un edificio y por eso las plantas me interesan aquí tanto y las ofrezco y quien quiera que lea aunque se acerque al libro lo podrá ver esas ahora no tiene sentido que me tuviese a explicar cómo funcionan las plantas pero bueno ya se advierte en cuanto esas plantas en las que los patios son cruciales los patios otra vez como ese modo de hacer que la luz vivifique desde la sección otros niveles es lo que está presente aquí y esta voluntad de no olvidar lo que ocurre en un hospital y de cuanto más hubiera uno sido capaz de reconocer los problemas de los pacientes cuanto más hubiera uno dispuesto no sé a ver cuánto la ficción de lo doméstico todavía tiene un futuro dentro de un hospital de eso es de lo que se habla en un proyecto como este en el que también estos materiales digamos que tratan de olvidar la condición opaca de ese ladrillo institucional del Madrid desde principios del siglo XX áspero todavía ladrillo de tejar con el que se construye una de las arquitecturas mejor hechas y más adustas pero claro a veces el buen oficio no es suficiente para justificar la espereza este es el proyecto un proyecto tiene que ver con el hospital es un proyecto pero de una manera más más curiosa es un proyecto de un laboratorio en Harvard ahora han sido estos tres laboratorios uno para Harvard otro para Columbia y otro tercero que estamos comenzando ahora en Princeton un trabajo que me ha llevado un poco a pensar por un lado en esta vamos yo creo que si estoy haciendo estos edificios están bien por cierta sensación de de que las instituciones piensan que alguien todavía es capaz de de no despreciar lo existente y de entender lo que un campus es la imagen de aquí que me gustaría que tuvieran presente es esta es esta donde el campus de Harvard es sobre todo esa sensación de caminos encontrados y que son esos caminos los que en realidad van a definir y van a establecer van a establecer vamos o van a ser característicos en el campus este este es un edificio es difícil no sé cuánto hay que que llegar hasta el final pero bueno a ver si quizás aquí está mejor en este ahí ven ahora todos estos caminos esta aquí también se nos permitía haber dispuesto el edificio en toda esta área lo más importante de este edificio es que tenía que haber una cosa que se llama clean room que es el tipo de laboratorio más sofisticado que más o menos pueden imaginar un espacio de 60 metros por 30 que tiene que estar completamente aislado de vibraciones de ruidos de luz de campos magnéticos y que por otro lado tiene que tener condiciones de evacuación de evacuación sea de gases de evacuación en un momento de riesgo o de evacuación de llegada de mercancías entonces al final a mí me pareció y la universidad aceptó que íbamos a defendernos mejor construyendo en el clean room en este área y sirviéndola con un loading dock con un carga y descarga que ya existía y que nuestro edificio que iba a ser ese laboratorio podría organizarse como algo parecido a una torre que conectase este edificio que era un edificio de los años 50 vulgar pero que el departamento de física reconocía que utilizaba con provecho y que luego conectarlo con todo esto nuestro edificio entonces digamos que está fundamentalmente enterrado pero también digamos hemos construido sobre un suelo que interfiere con los caminos hacer que que no con que esa interferencia dé lugar a una arquitectura aceptable y por otro lado utilizar esas dificultades como acicate para encontrar episodios arquitectónicos de interés es de lo que se trata y entonces bueno ahora tampoco sé si vale la pena pero bueno hay mucha mucha cosa muy delicadamente claro todo esto todo esto son esos 60 por 30 metros toda esta cimentación solidísima aquí ahora no estamos viendo todo un espacio de instalaciones que permite la salida de todas las conducciones hacia lo alto aquí no estamos viendo cuánto esos elementos sobre los que se levanta la torre construida hacen entrar luz también a esos espacios interiores algo se ve en la maqueta en la maqueta se ve y muestra también algo que es importantísimo que es poca cosa pero al mismo tiempo sustancial y es que este es el edificio existente abriendo esta trinchera y esa entrada de luz que da luz a todo lo que está pasando aquí debajo digamos que realzamos y valoramos el edificio existente y proporcionamos unas tanto mejores condiciones al clean room y en tanto que estas sólidos sólidos que alternan la condición sólida convexa con la condición de entrada de luz cóncava resuelven el problema del paso ahí se ve el edificio aquí estamos en el clean room esa sería la trinchera esa que da entrada ven a todos los operadores ahí con sus trajes especiales cambiados de ropa aquí estamos viendo el edificio desde una planta alta los grandes sólidos cóncavo convexos de que estábamos hablando que permiten esos pasos y que permiten que este artefacto que en el fondo digamos que extiende la vida del edificio previamente existente en el fondo es un edificio que es simbiótico ni ni siquiera tiene la entrada desde aquí todo esto está rehecho la entrada se sigue produciendo desde ahí las conexiones con los otros edificios el paso al final el edificio digamos que que o la intervención arquitectónica no tiene inconveniente digamos en en mezclarse y en amalgamarse y en establecer un continuo de edificios cuyo digamos sí cuya jerarquía tampoco tiene tanta importancia bueno en cierto modo una alternativa del Prado a las soluciones de ampliación canónicas al proponer una simbiosis en la que viejos y nuevos edificios se superponen sin jerarquía lingüística alguna bueno estas son unas imágenes del Prado antiguas el modelo de Gil del Palacio de 1832 que muestra como el edificio de Villanueva había quedado tras la guerra de la independencia todavía sin cubrirse y sin cerrarse la sala de asambleas que Villanueva entendía era el punto de intersección y común para las dos o para los distintos usos dados a las academias y a las instituciones que iban a ocupar el Prado unas sirviéndose del acceso desde lo que llamamos Puerta de Goya las otras desde el desde el botánico un edificio engañoso porque es un edificio que parece un edificio más neoclásico sobre este eje cuando en realidad el edificio digamos que es mucho más sutil y complejo al verlo como una secuencia longitudinal con vida propia en un lado y lo mismo en el otro y con ese espacio común que cuando comienza a convertirse en museo el edificio de las academias de Villanueva la primera intervención de Pascual y Colomer es crear esta especie de galería los cuadros sobre las paredes con lo cual no se rompe lo que Villanueva quería de hacer que este espacio en doble altura perteneciese un poco a las dos a las dos instituciones todavía claro en el momento el Prado parece que no se ha intervenido sobre él y se ha intervenido tantísimo verdaderamente pero quizás la intervención más transformadora en el mejor y en el peor sentido de la palabra también es cuando en el en el siglo XIX a fin del siglo XIX Jareño cierra el espacio abierto que han visto ustedes antes este ay bueno cierra el espacio que han visto ustedes antes y al cerrarlo se obliga a ampliar la altura del museo todavía ahí la colección del museo se hace de una manera no jerárquica poniendo un cuadro encima de otro sin que el edificio contribuya a estructurar la colección al final y aquí como estaba también la galería cuadros uno encima de otro pero a medida que el museo adquiere digamos su condición de museo de pinturas el edificio ayuda a ordenar cómo se presentan las pinturas y la sala esa sala esa sala acaba dedicándose a Velázquez esta otra sala este pabellón se dedica a Goya y la galería es un relato lineal de lo que es la historia de la pintura española comenzaba con el acto al auto de fe de Berruguete seguía con Rivera Alonso Cano Murillo Herrera Hermoso y Goya Surbarán y Goya luego los pintores flamencos y todas las otras cosas entonces Arbós rompe rompe lo que era esta no sé esa condición esbelta que tenía y Grácil que tenía la galería entre los dos pabellones y lo rompe con esto o sea hay un momento que el edificio pierde esta condición de edificio lineal con movimientos opuestos y encontrados para reforzar la lectura más trivial que es la lectura axial la lectura que haríamos para ver la National Gallery de Londres o tantos edificios neoclásicos claro la ampliación del museo del problema que se planteaba y se ve aquí muy claro es en realidad venir a ocupar esto y para venir a ocupar esto lo que propuse en el concurso y se aceptó y ha dado lugar a la ampliación que se ha ejecutado era quitar el salón de actos que habían venido a ponerse aquí debajo de la sala de Velázquez y al liberar esta entrada de nuevo digamos que complementar la condición longitudinal del museo con una estructura transversal que llevase desde la puerta de Velázquez al claustro esa condición transversal haciendo uso de los espacios intersticiales que quedan entre las dos alineaciones que que definen digamos el ámbito en el que se produce el museo una la que señala el paseo del prado la otra la que se establece el la que establecía el monasterio de los Jerónimos que es la que recoge el claustro entre las dos esta digamos esta espacio intersticial y esta perspectiva forzada digamos que veremos ahora que recupera la visión del del botánico la maqueta esa muestra muy claramente la estrategia seguida y aquí se ve un poquito en las plantas más claramente todavía lo que estamos lo que hemos tratado de hacer aquí es o sea que en realidad la intervención ha sido liberar sobre todo el salón de actos el salón de actos el ábside ha quedado recogido por este patio con lo cual hay esta sensación de encontrarse en el museo tanto si uno se encuentra en el nuevo museo o en la nueva en la ampliación o en el edificio antiguo el salón de actos ha venido aquella zona las dos salas de exposiciones temporales coinciden una de ellas con la con el la planta con las medidas del claustro la otra la hemos repetido literalmente con la misma proporción todo esto debajo están todos los espacios bueno con la misma superficie de todos estos que conectan con el prado por uno y otro lado y allí en la sección se ve un poco que son estos espacios que están viendo aquí aquí en la sección se ve bien como se alcanza el nivel alto del museo entonces el esta imagen quizás muestra como el el museo recupera no es que haya sido eso la pretensión pero la lógica en la lectura y en la interpretación que del crecimiento se ha hecho ha llevado al final a poder a tener que coincidir con lo que era la situación topográfica cuando Villanueva construyó el museo cuando Villanueva construyó el museo nada de esto estaba construido todo esto era una ladera que caía del retiro al prado y el museo quedaba literalmente embebido en la ladera de hecho había un callejón para servir la sala de asambleas que están viendo ahí y esto es lo que la cubierta del espacio la cubierta del espacio intersticial ha dado lugar a esa recuperación de 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 del edificio en su espalda como si realmente como una como si realmente estuviera como les decía embebido en la ladera la puerta de entrada de Cristina Iglesias otra imagen aquí estamos en la en el lucernario que da paso desde el más alto del claustro hasta las dependencias más bajas los espacios alrededor del claustro dedicados a servicios técnicos del museo y esta es la otra pero a mí me gustaría en realidad estos últimos edificios en cierto modo en cierto modo responden a el último el de Harvard y este yo creo que que esta sensación ya concluyo ahora de 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 pensar que casi siempre todo lo que construimos se produce en el marco de lo que ya se ha construido que esa proximidad de otras arquitecturas lejos de ser obstáculo para lo que nosotros hacemos suele ser la ocasión de 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 revisar y de ayudar a que extienda en su vida otros edificios y de cuanto como les decía la arquitectura hay que entenderla tanto más en la globalidad del ámbito en el que se produce que como si se tratasen de edificios exentos al final de todo lo que hemos visto uno se da cuenta que no hay tantos edificios exentos en todos ellos los edificios tienen que reconocer que que no existe para ellos la soledad radical y que en el fondo sentir y entender que somos parte de un legado que es todo lo que los hombres han construido y la historia de la arquitectura y que ahí es en ese cañamazo donde se ponen las puntadas que son nuestras intervenciones es como me gustaría ver mi trabajo parece que con esto he terminado muchas gracias gracias